Y una vez más Siervo sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante y no desmayes Que allá te espera tu salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Siendo soldados de Jesucristo Lleva el escudo del Rey de amor Tómate a Cristo y el Evangelio Lleva contigo tu salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Adelante mi hermano Hermanos y hermanas Desde el Jícaro con mi canción Dios es de San Marcos Adelante oiga como dice Ahora que tú ya sabes En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Que allá te espera tu salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Siendo soldados de Jesucristo Lleva el escudo del Rey de amor Tómate a Cristo y el Evangelio Lleva contigo tu salvador Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Sigue adelante, sigue adelante En triunfo en triunfo con tu Señor Que con luchas y pruebas te amamos y amará Seguimos alabando a Jesús Adoramos y agradecemos